En principio, vamos a ir viendo cómo fue fraguándose la idea de abrir un espacio tan importante, intercultural, plurilingüístico, como fue el Colegio de Santa Cruz de Tlalbelorco. Desde el 15 de diciembre de 1525, Rodrigo de Albornoz, quien fue un funcionario, decía que era importante abrir un espacio para que los hijos de los caciques y señores se instruyan en la fe y para que este lugar les muestre cómo leer, les enseñe gramática, filosofía y otras artes. A esto se sumaba también la petición que hiciera el Obispo Sumárraga de que se creara un colegio de altos estudios. Recordemos que existían escuelas, monasterios desde el principio casi casi de la conquista. Recordemos los esfuerzos de Pedro Negante en Texoco, quien desde 1523, antes de la llegada de los 12 en el 524, se había instalado allí para formar una especie de taller con los infantes de Texoco, donde empezaron precisamente los trabajos de codificación lingüística a los que nos vamos a referir. Entonces, para los esfuerzos de Pedro Negante, estos esfuerzos preliminares de este flamenco pariente de Carlos I, se vieron justificados también con otras propuestas que hicieron personajes, como Rodrigo de Albornoz, que acabo de leer una pequeña nota acerca de lo que la carta, la misiva que gira a las autoridades españolas para que comiencen a pensar en la pertenencia de abrir un espacio de altos estudios en México. Bueno, pues, en 1523 también, el cuarto custodio de los franciscanos, Testea, Francisco de Testea, pide al monarca español que se abra un espacio para enseñarles a leer, a escribir, nociones de gramática, de teología, de doctrina, y en fin, un espacio que no fuera solo el espacio que cubrían las escuelas, monasterios que estaban anexas a las iglesias, sino un espacio verdaderamente de altos estudios. Y así fue como en 1536, el 6 de enero, con la venia, con el consentimiento también del rey de Mendoza, que había llegado en 1534, con el obispo Subárraga, que después también fue al obispo, y con Jacobo de Testea, también como importante personaje que impulsó esta creación, comienzan los trabajos de este importantísimo recinto del Colegio de San Antonio de Tlatelón. Bueno, pues, Robert Ricard, tomando en cuenta a Fraterónimo de Mendieta, platica lo que sucedió ese día, posiblemente ustedes ya lo saben, ese día se dio una misa, el 3 de enero de los Reyes Magos, el de la epifanía, se dio una misa en San Francisco, que había estado funcionando también como una escuela para los indígenas, con Sarrafacio al frente, con otros personajes como Martín de Valencia, que había sido la cabeza de los 12 primeros frayes que llegaron en 1524. Bueno, pues, se da una misa en San Francisco, y luego el 3 de Juan de Sumárraga ofrece una comida, vienen en procesión desde San Francisco, vienen en procesión hasta lo que va a ser la escuela de Santa Cruz de Tlatelolco. Ofrece una comida con los que van a ser los profesores, ahorita vamos a ver quiénes son los profesores de esta escuela, y con los 60 alumnos, los primeros 60 alumnos que van a empezar a tomar clases con personajes tan importantes como Fray Andrés de Olmos, al que nos vamos a referir en un momento, como el Fray Alonso Molina, como el Fray Juan de la Ola, Rocher, como el Padre Rocher, y por supuesto como el Fray Bernatino de Sabún. Todos ellos, procedentes de universidades, bueno, por el caso de Fray Andrés de Olmos, de la Universidad de Valladolid, Fray Bernatino de Sabún de la Universidad de Salamanca, habían sido profesores en la Universidad de la Sorbona, Fray Juan de Fucher, Fray Juan de Gabona, entonces imagínense a quién iban a tener estos primeros 60 alumnos por profesores. La idea de Sumárraga es que los alumnos fueran alrededor de 200, y se tiene un testimonio de que más o menos en 1541 había 200 alumnos en este colegio. Aquí tenemos un mapa donde, en ese cuadrado, no sé si lo pueden ver cómo está, enmarcado el área de lo que va a ser el Colegio de Santa Cruz, posteriormente, aquí queda mucho más claro. Está extraído del mapa de Osada, es el mapa de México Tenochtitán, del que mandó a ser el Colegio de Mendoza, y que ahora se encuentra en una biblioteca de Suecia. Y aquí queda mucho más claro en qué lugar se encontraba el Colegio de Santa Cruz. Dice la doctora Elisa Vargas Lugo, que estaba al poniente del patio de la iglesia, y, bueno, pues, construido con muy elementales materiales, apenas adobe, con materiales muy pobres, lo que hizo que en poco tiempo se derrumbara. Al año ya el Colegio de Santa Cruz sería derrumbado, se pide apoyo al rey de Mendoza, el rey de Mendoza apoya una nueva construcción, y la construcción se hace, según Elisa Vargas Lugo, con dos plantas, la planta de arriba, es donde estaban los dormitorios, y la parte de abajo era para salas múltiples, de uso múltiple. El colegio contó con una biblioteca muy importante. Fue la primera biblioteca académica, con, dice Miguel Oportilla, tomando en cuenta Miguel Martes, que hace un catálogo muy formalizado de la producción que se encontraba en la biblioteca, de 177 volúmenes, sabemos que procede del Colegio de Santa Cruz, porque existen las marcas de agua. Entonces, Miguel Martes hace un catálogo donde consigna 377 volúmenes, entre los que estaban, por ejemplo, pues las famosas armánticas de Nebrija, las famosas introducciones latinas, que va a salir de base para las tareas de codificación lingüística que se van a llevar a cabo durante un importante momento de la colonia, la primera parte de ella. Nuevo, también tenemos obras como El libro de los animales de Aristóteles, El arte de Spalterio, tenemos La lógica de Alonso de la Veracruz, y también llega a estar el vocabulario de Alonso Molina, cuando ya no lo realizan, el vocabulario de 1571. Entonces vamos a ver en qué consistió ese vocabulario y cuál fue su importancia. Miguel Martínez ha dicho algo que me parece muy interesante, porque ha hecho una analogía, una mención comparativa acerca de la Escuela de Productores de Toledo, que hacia el siglo XII y XIII trabajó con árabes, con judíos y con castellanos, y lo que sucedió en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. El archivispo Rodrigo Jiménez de Rada, y posteriormente el rey Alfonso X el Sabio, crean esta Escuela de Traductores en los siglos XII y XIII, en ella convivieron cristianos, árabes y judíos, y en ella se sostuvo un intercambio, un intercambio, un intercambio lingüístico-cultural. En el siglo XII, en la Escuela de Traductores, creó principalmente textos filosóficos y teológicos. Domingo Finchitargo interpretaba y escribía en latín los comentarios de Aristóteles, escritos en árabe, como sabemos, y el tío converso Juan Hispano lo traducía en castellano, y vio más que necesitan entender. Pues bueno, la analogía que hace Miguel León-Fortilla es entre esta Escuela Intercultural y lo que realmente sucedió en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, con los que van a ser los trilingües, los alumnos trilingües, que van a salir preparados, muy bien preparados por estos y sin más profesores de los que hemos hablado ya. Cuando comienza... Bueno, ¿qué se impartía en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco? Pues se impartía una educación muy apegada a la Edad Media, al trivium y al guatrivium famoso, ese trivium y guatrivium en el que Boesio había dejado asentado a la Edad Media, que se tenía que tener los estudios superiores, pero también se daban clases, por supuesto, de doctrina, de bases de teología y también se daban clases de medicina. Las clases de medicina estuvieron a cargo de un indígena xochimilca, ya han hablado de él aquí, el doctor Miguel León-Fortilla y el Francisco Morales, me refiero a Martín de la Cruz, que en la 1547 impartía clases también de medicina, de medicina propia del universo indígena. Entonces, el Colegio de Santa Cruz, según Francisco Morales, estuvo destinado para la formación, más que para la formación de un sacerdote, que se ha discutido mucho si lo que se trataba era de formar sacerdotes o no. Entonces, Francisco Morales, después de haber trabajado mucho en esto, llega a la conclusión que más que para la formación de un sacerdote, que se pudiera implicar su primera fundación, el primordial motivo que impulsó a los Caires y a las autoridades milregionales a establecer este colegio fue su convicción de la alta educación de los indígenas, que constituía el fundamento indispensable para construir un enlace válido entre el pensamiento cristiano y el indígena. Bueno, pues es que para abrir un espacio como este, se tenía que partir como lo hicieron Rodrigo, de Albornoz y por supuesto Sumárraga, de la idea de que el indígena era un ser capaz, de que el indígena era un ser pensante y que el indígena tenía la capacidad suficiente para poder recibir, para poder aprender estos conocimientos. El Colegio de Santa Cruz de Pelorco no solamente fue un recinto de carácter académico docente, sino que también ahí fue un lugar donde se hicieron múltiples, importantísimas, múltiples, importantísimas investigaciones. ¿Sí? Se ha llegado a decir que funcionó como una especie de escritorium donde convergían la labor docente de quienes tenían a su cargo la formación de estos indígenas y por otro lado también la ejecución de una serie de proyectos que estaban interesados a la codificación lingüística que es a lo que nos vamos a referir en un momento y por supuesto también a la conversión de los naturales que fue muy ligada a la codificación lingüística con la conversión de los naturales. Los principios de la codificación lingüística no se remontan específicamente a Tlaterol porque son anteriores. Tenemos testimonios de que para 1524, 1520, 1625, según el padre Ángel María Garibay en su historia de la literatura náhuatl, existían ya dos poemas en alfabeto latino. Ustedes saben que el alfabeto latino lo trajeron los españoles y las formas de escritura que creaban en el México prehispánico fueron traído la pictográfica, pictográfica, ideográfica y levemente fonopolética. Pero no se venía, obviamente, no se había dado ese contacto en choculturas que todavía el alfabeto latino. Los primeros testimonios con los que contamos es con dos poemas, signo cuica, cantos tristes, que aparecen en el volumen de cantares mexicanos recientemente publicados por la UNAM, que hace día ya lo había trabajado el padre Garibay, ya lo había trabajado por ejemplo también en la prensa de los ciudadanos y es antes un documento importantísimo que se encuentra en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional que se conoce como cantares mexicanos y otros supúscolos. Pues dentro de estos cantares mexicanos, que son 80 folios de la primera parte de este volumen bicicletario, se encuentran dos poemas que están fechados entre el 1524 y el 1525. Si nos vamos un poquito más atrás, tenemos que ya desde Pedro de Grande en Descobo y así lo capricitan los testimonios, pues existía ya una preliminar forma de codificación que se sentaba con los indígenas y trataba de reducir a letras esos sonidos que ellos iban emitiendo. Imagínense la complicación que esto suponía, el náhuatl de naturaleza grutinante, una lengua muy diferente de estructura y funcionamiento de sus componentes a la flexión del español y que tenía además sonidos distintos como el saltillo y que por otro lado no tenía otros como la B, como la D, como la G, como la R que sí tenía en castellano. pues todo esto supuso una labor de descripción, de fina percepción para poder consignar cada uno de estos sonidos en letras latinas. Entonces, bueno, ese es un primer testimonio con el que contamos, el segundo testimonio es el que tenemos procedente de Tiantelolco en 1528, unos anales para la Nación Mexicana que es el primer testimonio de la visión de los vencidos en su quinta parte porque trae consignado una serie de genealogías de señores de los caposalcos de diferentes lugares y en la última parte este es un documento que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París aparece ya consignado con alfabeto latino. Entonces, en 1528 tenemos otra forma de codificación ya con alfabeto latino y en 1529 otra más del propio Fray Pedro de Dante que al final de una carta escrita a sus compañeros franciscanos españoles pone una frase que todo sea en nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Esa frase ya está en agua y con ella cierra la visiva que manda a sus compañeros de orden. Entonces, cuando en 1536 se abre el Colegio de Santa Cruz de Tratelolco bueno, pues ya había camino andado ya los códices pictogríficos ideográficos se acompañaban de glosas en alfabeto latino reflejo de este contacto entre culturas reflejo de este contacto lingüístico y que mucho servirá para codificar y anclar el mensaje bibliográfico. Bueno, pues uno de los primeros lingüistas que vamos a ver fue Fray Andrés de Ormus Pires. Esa parte de la historia de la lingüística actualmente ha sido muy revalorada y en 1980 un español José Luis Suárez Roca dio el llamar lingüística misionera por primera vez a la serie de trabajos que se realizaron de codificación entendiendo por codificación todo este trabajo que les acabo de decir de vaciar en papel con grafía los sonidos de otra lengua a la forma a hacer artes a hacer vocabularios y vamos a ver qué otras obras más para la conversión pues a todo este cúmulo de trabajos lingüísticos se le ha llamado como lingüística misionera y desde 1980 ha adquirido una gran importancia en el mundo de la lingüística a tal grado que van como 8 o 9 congresos internacionales que se celebran en diferentes partes del mundo donde los especialistas exponen los distintos materiales que han podido ellos rescatar de las bibliotecas sobre estos materiales tanto de codificación como de trabajos de conversión me refiero a sermonarios a doctrinas que tenían precisamente ese trabajo estaban dirigidos para evangelizar entonces en primer momento tenemos a Fray Andrés de Olmos es un personaje muy importante que llega junto con su márraga hacia 1528 antes de Sagún Fray Andrés de Olmos va a ser profesor también en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelol y de ellos tenemos la primera arte de una lengua indígena de América que es el arte de la lengua para aprender la lengua mexicana bueno esa es una tradición que hace muchos que me contamos un poquito del arte de la lengua mexicana que termina Fray Andrés de Olmos en tierras sotonacas no la termina en el Colegio de Santa Cruz fue maestro del Colegio de Santa Cruz de Tlatelol con un gran políglota fue un personaje que fundó muchísimos monasterios conventos por ejemplo tenemos la fundación en el 531 del convento de Tepiaculco no sé si ustedes lo conozcan que están en el árbol después vienen aquí para ser maestro profesor de gramática después sigue su trayecto y se va a tierra de Totonata ahí escribe y termina en el arte de la lengua mexicana hace otra parte de Totonata que no tenemos que ya se sirvió y después hace otra arte de la lengua huasteca esto es importante porque era por supuesto pero políglota pero además de todo esto de ser políglota el políglota de tres diferentes troncos de tres troncos distintos porque la lengua es del tronco de Totonagua la lengua huasteca es del tronco y la lengua totonaca es del tronco de Tegua que es otro tronco diferente imagínense lo que significó aprender estas tres lenguas bueno pues el arte de la lengua mexicana es la primera gramática que se tiene de una lengua indígena anterior incluso a un arte de la lengua italiana si recordemos que es la época de las grandes ejecuciones de artes de las lenguas vulgares apenas en el renacimiento se comienzan a hacer estas artes de las lenguas vulgares pero cuando llegan los españoles al nuevo mundo se encuentran con la imperiosa necesidad de hacer este labor de codificación para poder llevar a cabo una tarea de evangelización más efectiva se tenía que aprender muy bien la lengua de los indígenas se tenía que enseñar a sus compañeros de orden con toda rigurosidad con toda sistematicidad y como se iba a hacer a través de las herramientas a través de los elementos lingüísticos necesarios que hay la creación de artes o gramáticas la creación de diccionarios o vocabularios y por supuesto la creación de obras adecuadas para la difusión del mensaje cristiano entonces el hecho de que el fray Andrés de Olmos tengamos ahora gracias a revisión que publica en el siglo XIX por primera vez en la gran una de las seis copias que se conservaron manuscritas en este en la provincia de San Trabantelio bueno pues eso no quiere decir que no existan testimonios que acrediten que desde muy tempranas fechas posiblemente Francisco Jiménez que fue un fray que también llegó con el grupo de los doce hizo una una incipiente gramática y un incipiente vocabulario eso lo tiene consignado en dieta en su historia eclesiástica y de Ana entonces está este otro testimonio que desde muy tempranas fechas y antes que lo hiciera fray Andrés de Olmos hubo trabajos de codificaciones importantes que desafortunadamente no han llegado a nosotros que corrían manuscritos por la provincia pero que todavía no los hemos no nos han encontrado bueno pues fray Andrés de Olmos como les decía hace una esta gramática y hay en un solo en una sola copia aparece un incipiente vocabulario que algunos consideran que pudo haber sido la la remicia en la que se basó a Alonso Molina pero ahorita vamos a ver que no es la copia que se encuentra en la Universidad de Tulane en esa copia del arte de la lengua mexicana aparece un vocabulario en el que se incorporan términos de parentesco esto es muy interesante términos de parentesco y perros son alrededor de 60 folios los que tiene esa voz y es la única copia de las seis que existen que contiene ese vocabulario de Fray Andrés de Olvos bueno pues importantísimo Fray Andrés de Olvos después de estar con los huastecos se va a la región de Pablo con el Tampico nunca más regresa a España muere como tantos otros en tierra mexicana vamos con Fray Alonso Molina bueno Fray Alonso de Molina supongo que ya el Tampico bueno algo importante eso sí es muy importante en las cinco primeras líneas en el segundo párrafo llega a hablar de Antonio de Nebrija y dice que este arte se hizo con base en la obra de Antonio de Nebrija no sé si lo alcanzan a ver bueno miren Antonio de Nebrija fue un sevillano que hizo una obra importantísima que se llamó Introducciones Latinas en 1481 y ese fue el libro de texto en España para enseñar el latín que era como ustedes muy bien saben la lengua culta la lengua de por excelencia que se venía estudiando desde la época medieval entonces en 1488 la reina Isabel la católica le pide que saque un diccionario o esa misma gramática de instrucciones latinas pero partida al español para que conozcan de lo que están hablando las personas que no están conversadas en el latín después en 1492 o en instancias también de la reina Isabel la católica saca la primera arte de la lengua castellana que es la primera arte es una primera gramática de la lengua vulgar pero lo que llega a México y así se tiene documentado plenamente es las formas y introducciones latinas entonces lo que vamos a ver estos frailes en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y en otros lugares hicieron sus artes con base y con el modelo de Antonio de Nebrija que era el modelo a seguir el más acabado eso ellos mismos lo admiten pero también admiten no sé si puedan seguir leyéndolo también quiero admitir que mientras la obra de Nebrija está conformada por cinco libros por cinco partes él lo que hace es solamente dividirlo en tres y que introduce elementos que Nebrija no introdujo porque por supuesto su realidad fue distinta introduce algo que va a ser muy importante que son las frases y las maneras de hablar de la gente mexicana y que va a ser lo que va a constituir posteriormente los juguetes de la toro esa palabra antigua va a empezar a recuperarla y eso va a ser bien de base por ejemplo para fraile el camino de Sadun así luego lo vamos a ver entonces el arte de Nebrija que por supuesto se conservaba en el convento en la biblioteca del convento de Santa Cruz hay un libro de Ignacio Solio muy interesante en el que se habla de las remesas de libros que venían del viejo mundo y de cómo en qué lugares se vendían y en qué conventos llegaban y por supuesto el arte y los vocabularios de Nebrija porque también los vocabularios de Nebrija van a tener suma importancia y suma repercusión en los trabajos de codificación que van a hacer los parejes entonces bueno este es por ejemplo ya este sería una forma de manuscrito un manuscrito un texto manuscrito y este sería ya la transcripción que hicieron en Ascensión Indigencia Cortilla de uno de los seis manuscritos del arte de la lengua de Olmos este manuscrito que ellos eligieron para trabajar se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid vamos a pasar con Fray Alonso de Molina Fray Alonso de Molina ilustrísimo Navatlato así lo acreditan los distintos testimonios de la provincia del Santo Evangelio Mendieta en fin los compañeros de orden siempre hablaron de Fray Alonso de Molina como un magnífico Navatlato junto con Fray Bernatino de Sabón ellos también hicieron trabajos de traducción para el Tribunal de la Santa Inquisición pero sobre todo hicieron enormes e importantísimos trabajos como el vocabulario de la lengua castellana y mexicana en el 555 que está inspirado también en el vocabulario del diccionario castellano latino de Nebrija y es una más importancia también de Nebrija eso no quiere decir que sea una copia de ese quienes han trabajado en ello por ejemplo Thomas Smith y Lope Blanche han señalado que existen numerosísimos elementos léxicos que aparecen en el diccionario de Molina y no aparecen en Nebrija pero bueno vamos por partes al uso de Molina las referencias que se tienen es que nació en España que se vino muy pequeño y que desde pequeño estuvo encargado fue encargado a los franciscanos eso lo sabemos gracias al prontuario del padre de la Rosa Figueroa el padre Molina dice un testimonio de 1611 posterior a él por supuesto dice que de día se ocupaba en predicarles a los indios y en enseñarles los misterios de la fe y de noche en escribir y componer libros en lengua mexicana y así hizo fíjense el padre Molina tuvo en ese sentido muchísima suerte su primer vocabulario en 1555 extenso muy extenso que ha publicado Manuel Galliote en una editorial española por ahí del año 2000 este se publicó luego en 1571 su diccionario bidireccional es decir que ahora no solamente castellano mexicano sino mexicano castellano se publica en 1571 se publica su arte en la lengua mexicana se publican sus confesionarios ¿sí? y se publica la doctrina cristiana cosa que Alfredo Martino es un contemporáneo y pues yo creo que muy amigo de él compañero de proyectos lingüísticos a ver si nos da tiempo de referirnos a ellos o sea como se integraban en un gran proyecto de codificación de conversión los dos como se integraron este bueno pues él hizo trabajos de ídole lingüística esta es una un fragmento de una carta de Treyaloso de Molina que está en el archivo de la Inquisición donde dice que la lengua como se deduye letra de Treyaloso de Molina que la lengua mexicana es muy dificultosa y difícil de aprender no sé si se alcanzan a ir viendo y claro que en otra parte dice que además es muy rica y primorosa pero siempre dice que fue muy difícil de aprender él aprendió siendo muy pequeño ¿verdad? pero de todas las maneras lo consiguió así y llega a decir que es muy importante y aquí ya vamos con una segunda parte de la labor de codificación que es importantísima la ejecución de trabajos catequéticos es decir de trabajos doctrinales de confesionarios de sermonarios y entonces en 1546 hace una doctrina cristiana que se considera como la primera obra que se imprimió en México la doctrina cristiana que después va a aparecer en una relación de la provincia franciscana de 1570 que publica muchos años muchos tiempo después de hacer caso alteta hay algunos que dicen que no que hay otra doctrina de 1579 que es anterior pero de esa no tenemos mayor referencia lo que casi la mayor parte de las personas llegan a lo que llegan a coincidir es que la doctrina cristiana de Molina la primera en su género en imprimirse también fue Molina el autor de los confesionarios en lengua mexicana y castellana del dilatado y del breve del breve que se publica en 1565 en español y en agua en trilingüe y del dilatado de alrededor de 128 folios que se publica también en español y en castellano el confesionario mayor comienza con algunas consideraciones relativas al sacramento del autismo posteriormente se exponen una serie de amonestaciones sobre la actitud que deben tener confesando reflexiones en torno a los mandamientos y las virtudes teologales y cardinales mientras que el menor incluye una serie de preguntas y recomendaciones que el sacerdote hace confesando respecto a la conducta que debe seguir un buen cristiano no me voy a meter aquí en sus formas de ejecución sino de algo que me ha llamado mucho la atención de estos confesionarios y de la doctrina que tiene que ver con un fenómeno de interferencia lingüística muy interesante que es en la parte del Napa la serie de préstamos al cartel que contiene es decir cuando a Fray Alonso de Molina como a otros religiosos les interesó dejar muy claro y muy destacado el concepto al que se referían lo hicieron en español estoy hablando del texto en manual entonces palabras como Dios apareció como un préstamo no peor sino Dios Fray Bernardino de Sagún fue más útil todavía porque Fray Bernardino de Sagún además y de una serie de estrategias sobre todo ya voy a llegar con el pero nada más quisiera hacer un comparativo con relación a la palabra Dios para distinguir la palabra del préstamo Dios cristiano de la variedad de dioses que tenía lo que hizo Fray Bernardino fue sacudir una serie de elementos navas como Ineli verdadero y y ser único o sea el verdadero el único Dios pero nada más entonces aquí aparecen una serie de préstamos navas que sería muy interesante hacer ya se está trabajando ya hay algunas alumnas de la que están haciendo un corpus acerca de cuál es el funcionamiento cuál es el papel que desempeñan estos elementos léxicos para referirse a conceptos medulares de la fe católica entonces voy ya no me dirá tomás tenemos a otro Fray y con esto cerraríamos la plática a Fray Bernardino de Sardún ¿qué tenemos de Fray Bernardino de Sardún? bueno Fray Bernardino de Sardún llegó después de lo que llegaban los doce después de que llegó su barra a los pionos en 1529 y durante 61 años se estableció en México ya lo volvió a España Fray Bernardino de Sardún estuvo por la zona de Tlatelolco de Chalco por supuesto que estuvo en Tlatelolco muchísimo estuvo en Tlatelolco podemos decir que fue quien más estuvo de estos tres frayas que hemos platicado en Tlatelolco en Tlatelolco estaba entre San Francisco el Grande cuando estaba en San Francisco ¿no? en San Francisco y Tlatelolco pero Fray Bernardino de Sardún fue quien más tiempo estuvo trabajando con sus amigos trilingües Fray Bernardino de Sardún fue maestro de gramática así lo dice él mismo en su famosa historia general de las cosas de Nueva España que fue maestro de gramática enseñó y capacitó a estos alumnos trilingües Antonio Valeriano ilustrísimo latinista a Martín Jacobita que después fue rector del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en fin y realizó un sinnúmero de obras que a diferencia de Fray Alonso Molina pues en realidad no pudo ser publicadas solamente ya muy entrado en años a los 84 años se publica la Salmodia Cristiana que hasta hace muy muy poco fue traducida al español por primera vez también por José Luis Suárez Roca también una compañera que ya estuvo aquí Berenice Alcántara ha traducido en castellano la Salmodia Cristiana pero pues estamos hablando de muchos siglos después la Salmodia Cristiana estuvo escrita en Nahuachi bueno un trabajo que yo quisiera a que yo quisiera referirme es el libro de los coloquios y doctrina cristiana que encuentra Sabún en la biblioteca del convento de Santa Cruz de Tlatelolco así lo consigna porque va diciendo que en todas sus obras va poniendo quién lo ayuda quiénes son sus escribanos quiénes son los principales que le dan la información quiénes fueron los médicos por ejemplo que le dieron todo el equipo de un poses que aparece en el equipo 11 en fin de la historia general entonces él nos cuenta en el prólogo que en 1564 encuentra la biblioteca del colegio de Santa Cruz un testimonio interesantísimo sobre las pláticas que tuvieron los frayers los primeros frayers suponemos que fueron los doce con los Clamatínime con los sabios mexicas acerca de su cosmovisión acerca de sus creencias acerca de sus dioses y esta obra la publica Miguelón Portilla con un prólogo muy puntual por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación Social de Televisa bueno sí es en coalición y este este libro es un libro que llegó trunco hasta trunco porque estaba conformado por cuatro diferentes partes solamente nos llegan estas conversaciones que náhuac y en español porque esta sí es una obra de lengua y en español se dieron entonces aquí es donde encontramos justamente esa parte que les digo yo de las estrategias discursivas que utiliza el regal Martín de los basado en ese testimonio que él encontró y así lo dice lo puse en lengua bien congrua y llamada en agua para beneficio de mis compañeros entonces él va utilizando una serie de estrategias que va a explotar mucho más después en la sermodia que es algo que no estarían de acuerdo los señores de la inquisición porque no fue muy ortodoxo en cuanto a las formas lingüísticas que utilizó a qué me refiero a usar para el dios cristiano el apelativo de ipanemohani lo que nahuatl si refiriéndose como hacían los indígenas para Tlaxcaclipoca el máximo dios de los indígenas entonces de la misma manera que nosotros lo podemos ver en el libro sexto de la historia general es decir en los libros de la litórica moral que cuando habla de dios cristiano en esos primeros capítulos habla de ipanemohani de aquel proletismo que somos mollocoyani toda la serie de atributos que se le daban a Tlaxcaclipoca de la misma manera va a identificar a los indígenas al dios cristiano aquí él prefiere no ser muy ortodoxo pero si más preciso para identificar a los indígenas la deidad suprema que suponía ese dios que tenía que conocer que hacer suyo por supuesto que también iba acompañado de otros elementos lingüísticos como Ineli el verdadero Inicel el único dios existe no no sé si se alcanza a ver Zapotlatenan no Sanchitlicue es otra uno Platoteo es otra Venus y demás este es también del libro primero acuérdense que el libro primero es el libro de los dioses aquí tenemos una biblita decorativa hay en este libro está compuesto por 12 12 libros a la vez que tratan sobre distintas cosas no sé si ya me han hablado con Diego entonces me voy mucho más rápido porque así me voy en el tema que me ocupa a mí que es la lingüística lo primero que recogió fue la parte de Náhuac con su famosa minuta que había aplicado en Pepeopulco que volvió a aplicar para revisarla en Tlatelolco que repasó las olas en México Tenochtitlan y que ya con sus escribados con sus alumnos con los trilingües vierte hacia 1575 77 que le restituyen el apoyo para hacerlo bueno aquí tenemos un numeral tenemos el arte adivinatoria otra parte de esto pero lo que más me interesa ya para terminar esta exposición es la serie de recursos que nosotros podemos ver en la parte castellana que fue la última que hizo y que es una versión parafrástica de Zagún sobre esa parte de Náhuac es decir que la columna en castellano que fue posterior que la hizo al final ya de su de su proyecto después de 30 años bueno 30 años suena hacerlo hace una interpretación de ese universo para acercar al lector europeo y a sus compañeros de orden recién llegados a ese mundo indígena entonces también recurre a una serie de estrategias lingüísticas y discursivas muy interesantes como es por ejemplo el recurso del es Chico Mecoa es otra diosa Ceres entonces está homologando para que el receptor pueda entender de lo que está hablando ¿no? por supuesto que esta parte no aparece en la versión náhuatl porque bueno pues los náhuatl no son de las diosas seres ¿no? pero sí aparece en la parte castellana aquí aparece bueno la masa coa que es una culebra con cuernos aquí ya tenemos una relación relativa explicativa ¿no? que es una culebra con cuernos está diciendo que la masa coa o sea la serpiente venada no maja venado coa o serpiente nos están diciendo como a través de una relación de una adjetiva los calpulis que eran como iglesias ¿sí? están tratando de hacer una equiparación no absoluta no lo puede ser pero es un ejercicio de frenético que es muy interesante luego tenemos aquí comían los señores unas ciertas tortillas sabemos cómo se están haciendo las tortillas hechas de las mazocas tiernas de maíz que se llaman elotlashkari ¿no? y abajo los más esforzados y valientes capitanes que se llaman esoacar esoacar luego aquí tenemos de la parte relativa al libro 11 que es el libro más extenso de la flor de la fauna el uso de semejante o parece como para acercar realidades de ambos mundos ¿no? hay otra hierba que se llama mamashle o mamatlakili es semejante a la hierba que se llama acuitlalpali aquí es interesante porque se está haciendo la comparación con otro elemento propio del mundo indígena no con un elemento propio del mundo español luego hay en esta tierra ave de la piña que me parece esmerijón de España llámese y con otro nombre y hay un fenómeno que es muy interesante porque es el intercambio absoluto de unidades a través de la disyunción o los cártles o cotaras aquí hay un equivalente un absoluto en las equivalencias ¿no? también eran de algodón o los clayacantes o cuadrilleros aquí no es como semejante o parece sino que son intercambiables a través de la disfunción por supuesto que no la mayor parte de las veces hace un gran esfuerzo hermenéptico lingüístico por acercar esas dos realidades pero por ejemplo cuando en alguna parte define los tamales dice que es una especie como de pasteleros europeos ¿no? ya no pudo ahí bueno pues muchas gracias gracias